Cian Park celebra el día 30 y 31 de octubre la noche más terrorífica del año, Halloween, con un concierto temático de rock and roll y aquí, en Canal 10, lo vivimos así. Además de disfrutar de las atracciones de este maravilloso parque acuático, este fin de semana nos trae una divertida fiesta con un exclusivo concierto para los amantes de la adrenalina y la diversión. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así nos despedimos de este día tan mágico de Halloween en Cian Park. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo. ¡Suscríbete al canal!